El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reúnen hoy en París. Antes, en Madrid, Lavrov ha acusado a Occidente de no haber reaccionado a tiempo ante las acciones contra el poder legítimo en Ucrania. Hoy se reunió en Madrid con su homólogo español, José Manuel García Margallo. Existe una toma a la fuerza del poder. El presidente fue despedido de una forma que no se prevé en la Constitución ni en las leyes de Ucrania. Por lo tanto, si nosotros, la comunidad internacional, inspiramos a aquellos que están intentando gobernar a nuestro gran e histórico vecino, todo el mundo debería de entender que un mal ejemplo es muy contagioso. Lavrov se reúne hoy en París con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y con sus homólogos de Francia y de Reino Unido. Este será el primer encuentro entre Washington y Moscú tras el comienzo de la crisis. En la capital francesa también se encuentra el ministro de Exteriores de Ucrania. Está muy claro que lo sucedido en Ucrania fue una agresión por parte rusa en Crimea. Pero ahora tenemos que pensar en una salida, y la salida no solo depende de Ucrania, sino de la salida y el futuro de Rusia. Cómo Rusia lidiará con lo que ha hecho en Ucrania. Dejando a un lado las relaciones diplomáticas, Moscú ha anunciado que estudia medidas como respuesta a las posibles sanciones de Washington. Dejando a un lado las relaciones diplomáticas, Moscú ha anunciado que estudia medidas como respuesta a las posibles sanciones de Estados Unidos.